Fue predominante a lo largo del partido, Banfield como ya es clásico en ellos jugando de visitante buscaba jugar en el contraataque. Aquí ese fue uno de los estupendos ataques del equipo de gimnasia que fue contundente para llegar al gol. Miren, presten atención, es la apertura. Un verdadero golazo, levantó la red prácticamente en el ángulo y se produjo entonces el encuentro de una mayor calidad ofensiva y este golazo, un verdadero golazo. Perota que recibió Saturno y luego de él unir a los hombres puso a la derecha del golero el 2 a 0. Saturno lograba entonces esta apertura. Miren cómo sacó esa pelota por el medio entre dos defensores y cómo la coloca luego fuerte y rasal. Saturno. Y gimnasia ya estaba ganando 2 a 0.